Amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Buenos días, Valesca. Buenos días, Manuel. Hoy arrancamos una emisión muy triste porque la noche de este domingo nuestro, intérprete de señas de la emisión meridiana Adriana Urquiola fue asesinada en medio de un tiroteo que se registró al bajar de una camioneta en los teques. Adriana tenía 5 meses de embarazo. Desde aquí, pues, nosotros manifestamos todo nuestro repudio ante esta situación y, bueno, Dios tenga en su gloria a estas dos almas que tenían toda una vida llena de tanta ilusión. Adriana se destacó como una excelente intérprete de señas permanentemente preocupada por la comunidad a la cual ella llevaba esa información, manteniéndose siempre actualizada y con un constante aprendizaje del lenguaje de señas. Nosotros, de verdad, estamos muy afligidos todos. Los que la conocimos sabemos que su sonrisa era permanente. Esa muchacha era una niña ejemplar, de buen trato, y, bueno, lamentablemente fue víctima de lo que cualquiera de nosotros puede ser víctima por estos días. Nuestro compañero Gustavo Gómez tiene todos los detalles de esta noticia. Adelante, Gustavo. Sí, Manuel y Gualesca, muy buenos días y muy buenos días a toda Venezuela que nos escucha. Pues, todos muy afligidos por la muerte de Adriana Urquiola, una gran compañera, como relataba Gualesca, siempre con una sonrisa permanente, quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Nuestra compañera Adriana Urquiola, de 28 años, como lo decían ustedes, intérprete del lenguaje de señas de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión, falleció la noche de este domingo de un disparo en la cabeza en la organización Los Nuevos Teques, según informaron fuentes de la policía de Miranda. El suceso ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche de este domingo. Al parecer, un sujeto armado abrió fuego contra manifestantes en una barricada colocada en la carretera Panamericana, a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques, del estado Miranda. Según fuentes policiales, un hombre armado con una pistola accionó su arma en al menos 8 oportunidades y un proyectil, lamentablemente, le impactó a nuestra compañera Adriana Urquiola cuando bajaba de un autobús de pasajeros, del transporte público. El hombre que realizó los disparos habría huido en una camioneta negra marca Toyota Modelos por Runner, que actualmente está siendo buscada por los organismos de seguridad. Esa información de última hora. Nosotros vamos, por supuesto, desde el lugar de los hechos a tratar de recabar más información con testigos de lo que vieron. Desde temprano, en horas de la noche, se dijo que se trató de una barricada que estaban colocando en la carretera Panamericana, y eso generó el altercado. Un hombre descendió de esa camioneta negra y abrió disparos contra las personas que estaban en esa barricada y, lamentablemente, Adriana recibió un disparo porque quedó en línea de fuego. Pues allí, en ese lugar, en ese punto, hasta ese punto, llegaban las camionetas de transporte público porque, como les dije, la carretera Panamericana estuvo bloqueada por estas barricadas. Por supuesto que todos nuestros compañeros y la familia de Noticiero Benevisión pues lamentan la muerte de Adriana y se une, pues, al luto que embarga a su familia. Compañeros, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Nosotros aquí firmes y en la responsabilidad y la seriedad de nuestro trabajo, pues seguimos con las noticias del día. Bueno, desde aquí hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencia a toda la familia de Adriana Urquiola.